Tenemos para que cada uno realice en su casa y pueda realizarlo rico y de paso ir matando el tiempo porque tenemos que seguir encerrados hasta el 3 que hable de vuelta el gobernador. Tenemos las opciones, mondongo, para que hagan una cazuela de mondongo, chorizo, chorizo colorado, panceta, panceta ahumada, patitas, cueritos para armar el locro. O sea, venden todos los ingredientes para hacer el locro. Exactamente. Y de cocina, como nos han vuelto a pedir el asado con cuero, lo vamos a hacer nuevamente. Lo vamos a entregar el 30 y el 2 de mayo. O sea, el jueves y el sábado. El viernes tenemos cerrado, puede ser el día del trabajador. ¿En qué horario se entrega? A la mañana, a partir de las 11 de la mañana, el jueves y el sábado. Y a la tarde trabajamos de 4 y media a 20 horas, recordando el horario que se puede trabajar hasta las 8 de la noche. Exacto. ¿Hasta cuándo hay tiempo de encargar el tema del asado con cuero? Que nos llamen hasta el jueves a la mañana porque yo el jueves a la tarde sigo cocinando, así que no hay problema. ¿Esto se tiene que comunicar por teléfono, por redes sociales? Sí, por redes sociales y también por teléfono, a los teléfonos nuestros, al 431-22-63, 431-90-94 y sumamos una línea más que es la 421-89-39. Bueno, además hay otra opción, el tema de empanadas. Empanadas, sí. Empanadas, vamos a hacer empanadas de carne, dulces y saladas, fritas y al horno, que se las llevamos calentitas a su casa. ¿Esto lo pueden enviar a domicilio también? Lo enviamos a domicilio con el delivery nuestro. ¿El tema precios? El asado con cuero sigue estando lo mismo, que lo vendimos para la Semana Pascua, si querés te lo digo, sale 600 pesos y va pesado sin el cuero. ¿Y la empanada, la docena, son de carne? De carne, sale 500 pesos la docena. Bueno, entonces, ¿para la empanada también podemos encargar hasta el jueves por la mañana? Ningún inconveniente. Y el sábado, si quieren, le tomamos el sábado el pedido y se lo entregamos al medio día o a la tarde. Más allá de estas opciones, digo, la gente que quiere venir a comprar aquí al local, ¿qué recomendaciones tiene que tener en cuenta? Lo único que ahora tienen que ingresar la gente que venga a comprar con barbijo, por una disposición municipal. ¿Ustedes manejan algunos horarios modificados, sobre todo por la tarde? Por la tarde, sí. Abrimos de 4 y media a 20 horas. Abrimos de 4 y media a 20 horas.